Luego haremos algunas comparaciones entre los mapas genéticos obtenidos a través de las frecuencias de recombinación y los mapas físicos que se pueden generar por fragmentos de restricción, ensamble de secuencias y aún con mapas cromosómicos. Retomando las leyes de Mendel, vimos que una pareja génica en un locus determinado se agrega al azar para constituir las gametas y de acuerdo a la segunda ley, esa pareja génica de un locus determinado se distribuye independientemente de la pareja génica de otro locus, pudiendo tener combinaciones tipo parental cuando los alelos que conforman cada gameta son, tienen la misma constitución que tenían en los parentales o de tipo recombinante cuando las gametas están constituidas por un alelo que viene del padre para una pareja alélica y en la otra pareja alélica tiene un alelo que viene de la madre. Y entonces hablamos de las metas tipo recombinante. Considerando que la segunda ley de Mendel se cumple en la fase 1, la distribución independiente de una pareja alélica en un locus con respecto a la pareja alélica en otro locus, solamente es posible, de acuerdo al esquema, si tuviéramos un gen por cromosoma, con lo cual deberíamos tener unos 30.000 o 40.000 cromosomas, cosa que sabemos que no es real, que nuestro cariotipo está constituido por 23 pares. Así que tiene que haber otro mecanismo que nos permita separar los alelos de distintas parejas génicas. Pero concentrémonos en esta imagen por ahora. En este esquema analizaremos la distribución independiente cuando los genes de cada pareja alélica están en cromosomas distintos. Aquí partimos de genotipos parentales, homocigotas dominantes y homocigotas recesivos, cuyo cruzamiento nos da una heterocigota para ambas parejas alélicas. Este heterocigota formará cuatro gametas diferentes, cada una con una proporción de un cuarto y de acuerdo a cómo segregue cada pareja alélica. Según la primera ley de Mendel, obtendremos gametas tipo parental con las combinaciones alélicas de los parentales, es decir, los dos alelos dominantes, uno para cada pareja alélica o los dos alelos recesivos y también tendremos un 50% de gametas recombinantes con un alelo dominante y uno recesivo y uno dominante. En síntesis, cuando se produce la segregación al azar de cada pareja alélica y la distribución independiente en una heterocigota, obtenemos un medio de gametas parentales y un medio de gametas recombinantes. Ahora bien, allá por 1902 se formula la teoría cromosómica de la herencia que demuestra que los genes están sobre los cromosomas y que las leyes de Mendel se explican por el comportamiento de los cromosomas en meiosis. Es decir que, de acuerdo a estos postulados, si consideramos la segunda ley de Mendel, para que se cumpla la segunda ley deberíamos tener algo así como unos 30.000 o 40.000 cromosomas, ya que si dos genes estuvieran, o los alelos de dos o más parejas alélicas estuvieran en un cromosoma, tenderían a migrar juntos. Y en ese sentido, Bateson y Punet, en 1906, ya notaron algunas desviaciones de las frecuencias esperadas según la segunda ley de Mendel, con una alta frecuencia de combinaciones parentales. Es decir, las combinaciones de alelos que aparecían en la descendencia eran del tipo parental con más frecuencia que del tipo recombinante. Y en ese momento lo explicaron por mitosis diferencial en gametos, cosa que después va a ser descartada. Para descartar la hipótesis de división diferencial de los gametos, aparece una nueva hipótesis que es la hipótesis de ligamiento, propuesta por Morgan, se acuerdan que ya lo habíamos visto en la herencia ilegal sexo, y Morgan precisamente relaciona la distorsión de las proporciones fenotípicas esperadas según la segunda ley de Mendel, con la ubicación de los genes en un mismo cromosoma. Es decir, él propone que podrían existir más de un gen por cromosoma, y esa existencia de dos genes en el mismo cromosoma tiende a formar gametas tipo parental. ¿Por qué? Porque esos alelos presentes en un mismo cromosoma tienden a migrar junto hacia un mismo polo. Por lo tanto no se cumple la distribución independiente. En la demostración de esta hipótesis trabajó con mutantes de drosófila melanogaster y en general con caracteres ligados al sexo, principalmente con caracteres en el cromosoma X. Como todo buen experimento, necesito de un buen modelo experimental, y el modelo experimental adecuado para ese entonces fue drosófila, que tiene muchos mutantes caracterizados, o tenía muchos mutantes caracterizados, y además tiene generaciones muy cortas, de alrededor de 20 días, con lo cual uno puede analizar varias generaciones en un muy corto tiempo. Dentro de los caracteres mutantes que analizaron principalmente, está el color de ojos, donde tenemos rojos y blancos, también la forma de ojo redondeado o tipo una barra, entonces a ese ojo se lo denominó bar, el color del cuerpo, donde tenemos el color wild type en la figura A, y luego tenemos un color más amarillento, entonces pasa a ser yellow, y un más oscuro que se lo denominó ebony. Y a su vez teníamos moscas con alas grandes y alas en miniatura, como se representa en la figura de la derecha. En el experimento Morgan utilizó dos caracteres, el color de cuerpo y el color de ojos, utilizó moscas con cuerpo color normal y cuerpo amarillo, y ojos color rojo y ojos blancos. En la F0 cruzó por hembras doble mutantes, con cuerpo amarillo y ojos blancos, por machos con caracteres salvajes para ambas características. Y en los machos tenemos indicado con una J el cromosoma I. De este cruzamiento se obtuvo una F1, en donde las hembras fueron doble heterocigotas y los machos doble mutantes. Del cruzamiento de esta F1 se obtuvo una F2, en la que se analizaron solamente los machos porque quedan expuestos a las combinaciones alélicas. Y entonces vemos vemos que las formas doble mutante y doble salvaje que aparecían en la F0, es decir, que constituyen las formas parentales, aparecen en mucho más frecuencia que las formas recombinantes, es decir, con un alelo mutante para una pareja alélica y un alelo salvaje para la otra. En otro cruzamiento experimental se cruzaron doble mutantes hembras para ojos blancos y alas en miniatura, con machos doble salvaje, con ojos rojos y alas normales. De este cruzamiento se obtuvieron hembras doble heterocigotas, pero con fenotipo normal para ambos caracteres, y machos hemicigóticos doble mutantes. De este cruzamiento se obtuvieron formas parentales, es decir, doble mutantes y doble salvaje, en una proporción de 1.541 sobre 2.441, que era el total de la progenie. Y los recombinantes, es decir, con un carácter mutante y otro salvaje, por ejemplo, ojos blancos y alas normales, u ojos rojos y alas en miniaturas. El total de estos recombinantes era de 900, sobre un total de 2.441 individuos analizados que constituyó la progenie. Para calcular el número de recombinantes, hacemos el número de recombinantes sobre la población total analizada y vemos que ese número asciende a 38.9 en lugar del 50% como habríamos esperado por distribución independiente. Quiere decir que a algún factor nos está afectando esta segunda ley, o lo que propone esta segunda ley, que es la distribución independiente de las parejas alélicas de cada locus. Por el patrón de herencia que presentaba cada uno de estos caracteres que vimos, color de ojos, tamaño de hada, color de cuerpo, Morgan sabía que esos, todos esos genes estaban sobre el cromosoma X. Y entonces sabía que todos esos cromosomas estaban ligados al X y a su vez estaban ligados entre sí. Ahí aparece el concepto de ligamiento, cuando dos genes están en el mismo cromosoma se dice que están ligados. Y el estar juntos en el mismo cromosoma dificulta la distribución independiente, a menos que esos cromosomas, perdón, esos dosis estén tan alejados entre sí que siempre ocurra un evento de recombinación. Y aquí vemos que la recombinación es el proceso por el cual se pueden separar dos alelos que pertenecen a distintas parejas alélicas y de esa forma formar gametas del tipo recombinantes. Entonces la recombinación, en cierta medida, nos permite explicar por qué no necesitamos 30.000 o 40.000 cromosomas, por un lado, para poder explicar la segunda ley de Mendel o en su versión un poco distorsionada con el ligamiento, la separación de aleros pertenecientes a distintas parejas alelicas sobre un cromosoma. Y, a su vez, vamos a ver que la frecuencia con que se recombinen estos alelos de distintas parejas, de distintos locus, nos va a dar una idea de distancia en ese cromosoma. Entonces, hablamos de ligamiento cuando tenemos más de un gen por cromosoma. Todos los genes que están en un mismo cromosoma están ligados y, por lo tanto, a un cromosoma también lo podemos definir en términos genéticos como grupo de ligamiento. Ahora bien, cuando comparamos, por ejemplo, dos parejas alélicas, podemos encontrar distintas configuraciones. Si los alelos dominantes están en un cromosoma homólogo y los alelos recesivos están en otro, hablamos que estamos en presencia de una configuración de acoplamiento. Mientras que, si tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo en un cromosoma y la situación contraria en el otro, hablamos de que estamos en una situación en repulsión o trans. Esto es muy importante para analizar luego cuáles son las gametas tipo recombinante y tipo parental. La hipótesis de ligamiento de Morgan fue rápidamente aceptada y permitió explicar las distorsiones con respecto a lo esperado por la segunda ley de Mendel. Sin embargo, se tuvieron que responder o resolver otras preguntas para sostener la hipótesis. En principio, ¿cómo se podían separar los genes que se localizaban en el mismo cromosoma? Es decir, los genes que estaban ligados. Y segundo, ¿por qué la frecuencia de separación entre los genes de dos dosis ligados varía según qué pareja de losis se considere sobre el mismo cromosoma? La respuesta a la primera pregunta viene desde la citogenética con las observaciones de Jensen, el meiosis, en donde propone que los cromosomas homólogos se aparean en la primera división y se generan estructuras de intercambio llamado quiasmas, tal como se ven en estas fotos, en donde los cromosomas homólogos podrían intercambiar información genética. Basado en las observaciones de Jensen, esos quiasmas luego fueron asociados con eventos de recombinación a nivel molecular que permitiría que los alelos de dos dosis que están en el mismo cromosoma se separan. Antes de comenzar el análisis de los gráficos, tenemos que notar que cada cromosoma homólogo, es decir, el rojo o el celeste, están constituidos ya por dos cromátides hermanas. Y eso es así porque ya pasaron por la fase S. Por lo tanto, cada cromátide hermana, cada cromosoma homólogo está formado por dos cromátides hermanas. Es decir, que en un evento de recombinación o cuando se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos, en realidad se están apareando cuatro cromátides. De esas cuatro, solamente dos van a intervenir en un evento de recombinación. Como vemos en el gráfico de abajo, de esas cuatro cromátides, solamente dos intervienen en la recombinación y a través de ese evento de recombinación se pone en contacto un alelo que venía de un parental en una pareja alélica con el alelo de otro parental de la otra pareja alélica. De tal forma que una A grande nos queda con una B chica y una A chica nos queda con una B grande. Esas dos cromátides van a conformar la fracción recombinante, mientras que las dos que no intervinieron en la recombinación conforman las gametas o las cromátides no recombinantes o parentales. La respuesta a la segunda pregunta provino también del análisis meiótico de cromosomas en paquitene. En el paquitene de la mediosis I nosotros podemos analizar los quiasmas, como estos puntos en donde se entrecruzan las cromátides hermanas de uno y otro cromosoma homólogo. Y lo que se vio es que a mayor distancia entre los losis analizados, mayor es el número de entrecruzamientos o mayor la probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento entre esos losis. Entonces, a mayor distancia entre losis, mayor frecuencia de recombinación. Y eso podría explicar por qué diferentes parejas alélicas muestran diferentes grados de desviación con respecto a la segunda ley de Mendel. Como vemos en este esquema, la distancia entre A y C es mayor que entre los locus B y C. Y vemos también que a mayor distancia, mayor cantidad de quiasmas, mayor número de quiasmas pueden ocurrir y también esa ocurrencia tiene más probabilidad. Ahora, en función de lo que hemos visto, resulta muy importante medir las frecuencias de recombinación. ¿Y cómo lo podemos estimar? Básicamente, debemos considerar que la frecuencia de recombinación es la proporción en que se forman las combinaciones recombinantes con respecto al total de combinaciones posibles. Como vimos en uno de los ejemplos de drosófila al inicio, cuando combinábamos ojos white con alas pequeñas. En un cruzamiento de prueba, por ejemplo, se obtienen 19 individuos recombinantes sobre un total de 100 individuos. La frecuencia, obviamente, se puede expresar en 0,19 o 19%. Y esto se toma como una estima de la distancia de mapa, en donde el 1% de recombinación va a constituir lo que se llama un centimorgan, que es la unidad de frecuencia de recombinación. La R, que se indica en la frecuencia de recombinación, varía entre 0 y 50, en donde, recuerden que ese 50 viene del porcentaje de cromátides presentes en un bivalente con dos cromosomas homólogos que recombinan. Entonces, por cada evento de recombinación, recuerden que teníamos un 50% de cromátides recombinantes y un 50% de parentales. Cuando el valor de R es 0, hablamos de ligamiento completo y eso se da cuando los genes están adyacentes o muy próximos. Y 50%, cuando R vale 50%, básicamente cuando tenemos distribución independiente de los genes. Es decir, que están en distintos cromosomas o están tan lejos en los mismos cromosomas que la chance de que se forme un quiasma entre esos dos puntos es igual a 1. La frecuencia de recombinación fue considerada históricamente para construir mapas genéticos. Es decir, que los mapas genéticos se basan en la frecuencia de recombinación y estos mapas genéticos se pueden construir tanto utilizando caracteres fenotípicos como los que vimos. Ojo, color de ojos, tamaño del ala, cualquier carácter que podamos medir, como también marcadores moleculares. Y lo que analizamos es lo mismo. ¿Cuál es la frecuencia de recombinación entre dos marcadores separados por una distancia X en un mismo cromosoma? Y con estos marcadores, tanto fenotípicos como moleculares, podemos ir construyendo grupos de ligamiento y esos grupos de ligamiento asignarlos a cromosomas. En definitiva, construimos un mapa en donde los LOCI quedan ordenados por sus distancias en los cromosomas. Otro grupo de mapas que se vinieron a construir mucho después que los mapas genéticos, básicamente con la aparición de las enzimas de restricción, son los mapas físicos. Que habla de distancias físicas. Los primeros construidos, como les comento, son los basados en fragmentos de restricción. También se construyeron mapas físicos con marcadores cromosómicos, con la aparición de los bandeos allá por el año 60. Y finalmente los mapas que dependen del ensamble de secuencias conocidas que aparecen luego de las que aparecen en las técnicas de secuenciación del ADN. ¿Por qué son necesarios los mapas? Hay múltiples razones, pero detallando algunas breves. Si el genoma no está secuenciado, por ejemplo, los mapas de marcadores ligados permiten aproximarse al gen y llegar a identificarlo mediante clonado posicional y caminar a la cromosómica, como vamos a ver en la tercera parte de la materia. Y si el genoma está secuenciado, el mapeo provee una forma de correlacionar un alelo de efecto fenotípico conocido con una secuencia genómica. También la localización génica sobre un mapa permite estudiar los efectos de posición. En Eucariota nosotros hemos visto que hay elementos reguladores proximales, distales. Es decir, que si nosotros podemos mapear estos reguladores en CIS, por ejemplo, los en GENSERS, nos permitirá analizar sobre qué genes pueden actuar. También nos permiten analizar qué efecto tiene la cromatina sobre determinado gen, estando en mayor o menor contacto, el efecto de aisladores. Entonces, todo esto nos permite tener una idea más integral sobre la expresión de un gen en particular. También son muy importantes para investigar la evolución genómica y determinar la posición relativa de determinados losis en mapas entre especies diferentes. Nos permite identificar qué rearreglos son particulares de cada especie, cómo se ha ido modificando un grupo de ligamiento y por los distintos rearreglos cromosómicos que ha ido transcurriendo. También, si uno quiere construir líneas de mejoramiento o introgresar alguna característica en particular, es muy importante saber qué tan ligados están los alelos de interés a otros alelos que no nos interesan o que podrían ser deleterios para poder establecer cuál es la capacidad de separarlos y solamente quedarnos con el alelo de interés y evitar incorporar los alelos deleterios o que no nos interesan en una línea de mejoramiento. El primer mapa fue generado por Alfred Sturtermann cuando aún era estudiante universitario y trabajaba en el laboratorio de Morgan. Como todas las grandes ideas, normalmente las propone la gente joven. Don Sturtermann toma los datos de Morgan sobre los genes ligados al X que habíamos visto, que eran el color de ojos, el tamaño de las alas, el color del cuerpo, y comienza a calcular la frecuencia de recombinación entre parejas del OCI. Y en función de esos análisis, en los que vio que variaban las frecuencias de recombinación, propone que los genes están en orden lineal sobre los cromosomas. Recuerden que la teoría cromosómica de la herencia había dicho que los genes estaban sobre los cromosomas, pero no en qué orden, aquí se propone que el orden es lineal. Y también, y más importante, propone que la frecuencia de recombinación es proporcional a la distancia de los LOSI. Así, Yellow y White, que tienen una frecuencia de recombinación de 0.5%, estarían muy próximos, mientras que White y miniatura estarían a 34,5 cm. Y además propone, como vamos a ver más adelante, que las frecuencias de recombinación son aditivas. Y entonces, la frecuencia, la distancia entre Yellow y miniatura sería de 34,7 mórgons. En función de estos experimentos, Sturter-Bahn sienta las bases de la cartografía genética, asigna el lugar cromosómico de un gen y lo llama locus, y cuando son muchos usamos el plural en latín y hablamos del OSI. Establece el orden lineal del OSI sobre los cromosomas. Y establece la unidad de mapa como el 1% de recombinación, que hoy llamamos Centimorgan. ¿Cómo construimos un mapa? El método convencional utilizado es la prueba de tres puntos, para la cual debemos tener tres consideraciones. Primero, que el organismo debe ser heterocigoto para todos los genes en consideración. Es decir, el organismo sobre el que vamos a medir las distancias genéticas. El cruzamiento con el que vamos a analizar ese organismo, debe plantearse de tal forma que todas las recombinaciones puedan distinguirse fenotípicamente. Es decir, vamos a utilizar un cruzamiento de prueba, en donde vamos a utilizar un homocigota recesivo para cada una de las características que vamos a analizar. Y la tercera consideración es que el número descendientes a analizar debe estar acorde con la resolución del mapa que desea obtener. Es decir, para tener recombinaciones analizables entre genes muy próximos, voy a tener que analizar una población muy grande. Porque la frecuencia de recombinación va a ser muy baja. Ahora, si los losios están más distanciados, la población puede ser un poco más chica. ¿Cómo determinamos el orden de los genes? Para esto, se estudian como mínimo tres pares de aleros, por eso se llama prueba de tres puntos, y se obtiene la frecuencia de recombinación para cada par del ocus. Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia de recombinación entre A y B, que es igual a 12, entre B y C es igual a 7, y entre A y C es igual a 5. ¿Cuál será el orden de los genes planteados? Si consideramos que las distancias deben ser aditivas y consistentes entre sí, de las tres ordenaciones posibles vamos a ver que hay una sola que guarda la aditividad. Entonces, las tres ordenaciones posibles, BAC, ABC o ACB, vemos que solamente cuando consideramos ACB, la aditividad de las distancias queda bien expresada, en donde la distancia máxima A y B puede ser alcanzada sumando las distancias entre A y C, que es igual a 5, y entre C y B, que es igual a 7, en donde el marcador o el locus C queda entre el locus A y el locus B. Entonces, no solamente estamos determinando las distancias, sino también el orden entre los loci. Ahora, vamos a ver que las distancias de mapa calculadas por frecuencia de recombinación no son completamente aditivas. Es así que la frecuencia entre A y B siempre va a ser menor a la suma de la frecuencia de recombinación entre A y C y C y B. En el ejemplo vemos, entonces, que si estimamos la distancia entre A y B, sumando la distancia entre A y C, que es 5.9 centimorgan, y la distancia entre C y B, que es 19,5, nos da 25,4 centimorgan. Sin embargo, si estimáramos la distancia o la frecuencia de recombinación solamente considerando A y B, es decir, si haríamos una prueba de dos puntos, la distancia que obtendríamos sería de 23.7 centimorgan, es decir, menor que lo calculado con tres puntos. Ahora, ¿por qué las distancias no son siempre aditivas? Y sobre todo cuando estoy trabajando con marcadores que están más distantes. Básicamente por la ocurrencia de doble de recombinantes. Y estos dobles de recombinantes, si no pongo un punto central, a un locus me refiero, no los voy a detectar. Entonces, la relación entre la distancia real de mapa y la frecuencia de recombinación entre dos marcadores o lossy aparece como no lineal, a pesar de que sí es lineal. Lo que me está fallando es el método de estima. Y cuanto más lejos están los marcadores, peor es la estima que voy a hacer. Entonces, por lo general, para tener buenas estimas, realizamos una prueba de tres puntos, cuya metodología la podemos resumir en tres pasos. El primero es que cruzamos un triple heterocigoto, para cada una de las características que queremos analizar, por un homocigoto recesivo, es decir, estamos haciendo un cruzamiento de prueba. De este cruzamiento se obtendrán ocho tipos de genotipos posibles. Eso es lo que se calcula para tres lossy con dos alilos cada uno. Y esos genotipos posibles se van a agrupar en clases recíprocas. Es decir, las clases que sean ACB dominante con ACB recesivos, o A dominante-CB recesivos con A recesivo-CB dominante. De acuerdo al cruzamiento y a la constitución de los cromosomas si estaban en repulsión o en trans. Por eso es muy importante la configuración inicial, en cis o en trans. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener? Básicamente que los fenotipos no recombinantes, es decir, las variaciones parentales, por lo general son los más frecuentes, y que los fenotipos menos frecuentes en general son los dobles recombinantes. En cuanto a las distancias de mapa, la distancia entre genes consecutivos debe sumarse a la que se genera a través de la frecuencia de los dobles entrecruzamientos. En este ejemplo vamos a considerar tres marcadores mutantes recesivos, cuerpo negro, ojos púrpuras y alas curvadas. Aquí tenemos un parental que es triple homocigota salvaje por 1 triple homocigota recesivo. Este es el cruzamiento inicial para obtener la F1, que es la que vamos a poner a prueba, en donde tenemos un genotipo triple heterocigota. Este es el individuo que nos interesa. Estas hembras, triple heterocigotas, que las vamos a cruzar con machos triple recesivos. De este cruzamiento tenemos dos opciones extremas. Obtener un octavo de cada una de las combinaciones alélicas para cada pareja en la F2, y entonces tendríamos un caso completo de no ligamiento, en donde cada pareja alélica se legó de la otra independientemente. Y podríamos tener otro extremo, en donde solamente tenemos las combinaciones parentales, es decir, las que estaban en la hembra de la generación P, o en el macho de la generación P, y entonces estarían completamente ligados. Eso significaría que estarían muy próximos en el cromosoma entre sí, al contrario del caso en que no estén ligados, donde tenemos un octavo de cada una de las combinaciones, lo que nos hace pensar que estarían en distintos cromosomas, o muy alejados en un mismo cromosoma. Normalmente lo que se obtiene a partir de una prueba de tres puntos es alguna situación intermedia entre los dos extremos vistos. Y para calcular las frecuencias de recombinación entre cada pareja alélica de cada uno de los Losi, tenemos que armar una tablita parecida a esta, en donde pongamos los genotipos complementarios, por ejemplo, el triple salvaje con el triple mutante, o en el que vemos que cambia el carácter de un alelo, y se pone en contacto con los otros parentales, y ponemos las dos clases complementarias. Aquí están indicados los eventos de recombinación con una barra, en la línea de genotipo, y entonces cada clase complementaria me va a permitir sumar el número de individuos que se producen a partir de ese mismo evento de recombinación. Y entonces, una vez anotado el número de moscas con cada fenotipo, voy sumando las frecuencias que observo en esos fenotipos para estimar la frecuencia de recombinación en cada punto. Por ejemplo, en el punto entre B y PR, por un lado voy a obtener 388 moscas, y por el otro 367. Esas frecuencias se suman tanto para BPR, ¿no es cierto?, porque me separa B de PR, pero también me separa a B de C, como está marcado aquí en el grafiquito, con una XC marca del crocinador. Si nos movemos a otro punto de recombinación entre PR y C, aquí tenemos 1412 moscas por un lado, con las alas curvadas, y 1383 con el cuerpo negro y púrpura, y este entrecruzamiento, ¿a quién nos separa?, nos separa a C de PR, por eso sumamos ese número de individuos entre PR y C, y también nos separa a C de B, y por eso le sumamos esa cantidad de individuos a este sitio. Y finalmente tenemos los dobles entrecruzamientos, que nos separan al carácter púrpura del negro y curvado. Y entonces aquí tenemos 60 y 72 individuos respectivamente, y en el grafiquito tenemos indicado el doble entrecruzamiento que nos separa, nos pone a púrpura salvaje, con los mutantes B y C y viceversa. Entonces aquí tenemos que sumar esas frecuencias a los sitios entre B y PR y PR y C, tal como indican las barras. Una vez confeccionado este esquema, lo que nos queda es sumar cuánta progenie tenemos, o cuántos individuos han manifestado una recombinación en cada sitio, y así vemos que entre B y PR tenemos 887 recombinaciones, entre PR y C 2.927 recombinaciones, y entre B y C tenemos 3.550 recombinaciones. Eso de un total de 15.000 individuos analizados. Calculamos el porcentaje para cada una de las regiones, y obtenemos que entre B y PR se produjo un 5.9% de recombinación, entre PR y C un 19.5, y entre B y C un 23.7. Esto nos da una idea directa de la distancia que existe entre estas parejas aléctricas, y si no conociéramos la posición de los genes, por la aditividad lo podemos determinar. El mapa genético de recombinación construido para estos tres marcadores, lo podemos representar de esta forma, entre B y PR tenemos 5.9% de recombinación, entre PR y C 19.5, lo que nos da una estima de distancia entre B y C de 25.4, que es superior a lo que estimamos de forma directa entre B y C, como 23.7. Recuerden que esto es, digamos, este 23.7 se incrementa a 25.4 cuando consideramos las dobles recombinaciones que se produjeron entre B y C, que me separaban al marcador del medio púrpura. Ahora, la ocurrencia de un evento de recombinación tiene algunas restricciones topológicas para la formación de quiasmas. Entonces, puede ser que la frecuencia de dobles recombinantes no sea la esperada, sino que sea un poco menor. Y para estimar esta disminución se calcula el coeficiente de coincidencia, que mide si los entrecruzamientos son independientes entre sí o si no. Porque al ocurrir uno, este está impidiendo o disminuyendo la probabilidad de ocurrencia del otro. Si son independientes, la ocurrencia de dos eventos de recombinación, la frecuencia de dobles entrecruzamientos será igual al producto de la frecuencia de los entrecruzamientos simples. Entonces, el coeficiente de coincidencia lo podemos calcular dividiendo la fracción de dobles entrecruzamientos observados sobre los dobles esperados. Y un índice complementario es el índice de interferencia, que se calcula uno menos el coeficiente de coincidencia. Tomando los datos del ejemplo anterior, nosotros vimos que teníamos los fenotipos con dobles recombinantes aparecían en 60 y 72. Es decir, 132 individuos que presentaban dobles recombinaciones en donde separaban al carácter púrpura. Si calculamos la frecuencia de dobles entrecruzamientos observados, hacemos 132 sobre 15.000 y nos da 0088. Y si calculamos la frecuencia de dobles entrecruzamientos esperados, deberíamos multiplicar la frecuencia de recombinación de la región 1 por la frecuencia de recombinación 2. y entonces eso sería igual a 0059 por 0195, lo que nos da un 01150. Aplicando la formulita de coeficiente de coincidencia, vamos a obtener un 0.0765, lo que nos da una interferencia al hacer 1 menos el coeficiente de coincidencia de 0.9235. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 92% de los casos, las dobles recombinaciones fueron inhibidas. Es decir, que solamente percibimos un 8% de dobles recombinaciones. Por lo tanto, la distancia entre los genes aún podría ser un poco mayor. A partir de los resultados de Morgan, Sturderrand y Stern, entonces se concluye que los genes en principio se encuentran en los cromosomas y se disponen en forma lineal. Que los dos alelos de un heterocigoto ocupan posiciones idénticas en los cromosomas homólogos. Que el entrecruzamiento implica rotura de los cromosomas homólogos a intercambio de segmentos y luego restitución de los ejes de azúcar de fosfato. Que el entrecruzamiento ocurre en la etapa postduplicativa, es decir, después de la fase S, y esto es sumamente importante. Por lo tanto, cuando los cromosomas homólogos tienen dos cromátides, recién cuando se aparean y se produce la recombinación, que el entrecruzamiento se produce entre cromátides homólogos individuales, es decir, solamente dos cromátides en ese bivalente entran en recombinación y las otras dos no. Por lo tanto, tenemos como máximo un 50% de recombinación por cada evento de recombinación y que la probabilidad de que ocurra un entrecruzamiento entre dos losis cualquiera se incrementa al aumentar la distancia entre ellos en el cromosoma. Aquí se presenta un mapa genético de hidrosófila en donde se presentan cuatro grupos de ligamiento, es decir, cuatro cromosomas, que están representados por las líneas verticales. Las líneas de puntos transversales corresponden a los logos para cada una de las características fenotípicas. Vemos que hay regiones más densas y menos densas en genes y eso está de acuerdo a la organización del genoma. Hoy en día estos mapas están mucho más densos y tenemos datos sobre las secuencias de cada uno de los genes sobre cada cromosoma. En este esquema tenemos un mapa genético correspondiente al tomate con sus 12 grupos de ligamiento que corresponde a los cromosomas del genoma ploide y en donde se indican la ubicación de muchos de los caracteres agronómicos de interés en esta planta cultivada. Cada barra vertical amarilla corresponde a un cromosoma cuyo número se indica en la parte superior y con las líneas transversales están indicados los LOCIC con los alelos alternativos presentes en ese locus. En este caso vemos un mapa genético de una pequeña porción del cromosoma 15 humano ubicado en la región q11.2 y q13 q por q indicamos el brazo largo del cromosoma en el centro vemos los sobre la barra vertical negra los distintos genes que comprende esta región y las distancias que se han determinado para cada uno y en la barra más fina de la derecha se indican las condiciones epigenéticas que determinarían el síndrome de Prader-Willi y de Angelman de acuerdo a lo que vimos en el teórico de Mendel la cartografía en humanos históricamente comprendió mapas genéticos analizando la adherencia de caracteres ligados al cromosoma X genealogías de genes asociados a enfermedades caracteres normales luego el desarrollo de QTLs que son marcadores que se analizan en forma poblacional para caracteres cuantitativos que están determinados por múltiples genes con aditividad como vamos a ver en la próxima clase y también obviamente con el marcador el uso de marcadores moleculares polimórficos iniciando por oleosimas después marcadores de ADN como RFLP, microsatélites, AFLP, RAPID de acuerdo a como ha ido avanzando la historia y actualmente se utilizan básicamente microsatélites y SNPs que son polimorfismo nucleotido simple eso lo vamos a ver en la clase de marcadores moleculares y los mapas físicos que en principio se comenzaron a desarrollar con el advenimiento de las enzimas de restricción construyeron los primeros mapas de restricción luego con el advenimiento de la secuenciación se empezaron a construir los primeros mapas consecuencias y desde la citogenética se ha contribuido a la construcción de los mapas físicos principalmente con el advenimiento de las técnicas de bandeo cromosómico y las de hibridación in situ con zonas específicas en este pedigree o en esta genealogía se muestra un ejemplo de cómo se puede detectar ligamiento entre dos caracteres básicamente uno detecta ligamiento cuando tenemos cosegregación de caracteres es decir, que tenemos esos dos caracteres tienden a segregar juntos con más frecuencia que lo esperado por azar es decir, cuando se cumple la segunda ley de Mendes y fíjense acá analizamos la segregación de un carácter mutante por ejemplo, el color negro en machos y en hembras y lo analizamos en función de los grupos sanguíneos y vemos que hay un alto porcentaje de individuos que presentan el carácter mutante negro que tienen el grupo sanguíneo B hay unos poquitos casos en donde el carácter negro aparece con otro grupo sanguíneo indicado en rojo o aparece el grupo B sin el carácter mutante esto no quiere decir que no esté ligado es decir, que no esté próximo sino que en esos casos ha ocurrido un evento de recombinación en este esquema se presenta una asociación entre caracteres morfológicos y marcadores moleculares como marcador morfológico vemos blanco o negro y vamos a analizar si podemos detectar algún marcador molecular asociado al carácter negro y para eso vamos a usar el marcador molecular microsatélites que es un marcador molecular basado en los microsatélites componentes del genoma que ustedes saben que son repeticiones en tándem de secuencias cortitas menos de 10 partes de bases y que se disponen en tándem el polimorfismo que observamos en las poblaciones es debido al distinto número de repeticiones que conforman cada tándem es decir, un individuo presenta 2 repeticiones otro individuo presenta 8 repeticiones y en un mismo individuo que sea polimórfico un cromosoma puede tener 2 repeticiones y el otro puede tener 8 ese distinto número de repeticiones genera distintos grados de migración en un gel como el que tenemos representado aquí abajo entonces aquí abajo está representado una genealogía y para cada individuo tenemos una corrida electroforetica en donde se han amplificado los microsatélites fíjense que para que un marcador molecular aparezca ligado tiene que aparecer con preferencia cuando aparece el carácter fenotípico que estoy analizando en este caso en este caso y fíjense que el marcador que está señalado con un recuadrito aparece en todos los casos que aparece el fenotipo negro en este caso decimos que este marcador molecular está 100% asociado o ligado al carácter fenotípico negro en este esquema vamos a analizar una genealogía y los distintos arreglos de bandas que podemos tener para cada individuo en esa genealogía de acuerdo a las distintas bandas obtenidas para el marcador de RFLP que son bandas que generan polimorfismo polimorfismo de fragmentos de restricción que se generan por fragmentos de restricción cada banda fue identificada con una letra tenemos una pareja de parentales indicados como femenino y masculino y luego una progenie que va de 1 a 5 individuos lo que estamos viendo aquí en principio es una banda que aparece ligada al carácter indicado con negro en la genealogía que puede ser una enfermedad o cualquier otro carácter entonces siempre que aparece el carácter fenotípico aparece esta banda quiere decir que esta banda está ligada es una banda que corresponde a una región genómica que estaría muy próxima al gen que determina el carácter que estamos investigando pero también pueden aparecer este tipo de patrón de bandas en donde siempre que aparece una banda aparece la otra es decir siempre que aparece la banda F aparece la H y es independiente del carácter que estoy estudiando esto quiere decir que F está muy próximo a H está ligado a H pero no tiene nada que ver con el sitio que ocupa el gen que me determina el carácter o la enfermedad también puede ser que dos bandas que aparezcan en un parental por ejemplo aquí en la mujer son las bandas A y B en la descendencia es decir en los individuos del 1 al 5 aparezca uno u otro pero nunca los dos es decir que son excluyentes cuando tengo bandas excluyentes lo más probable es que se correspondan con alelos para un mismo locus y por último puede ser que tengan distribución independiente es decir cuando aparecen dos bandas en un mismo progenitor y en la progenia aparece uno otro o los dos lo más probable es que esto se corresponda a regiones genómicas que tienen distribución independiente si nos referimos a mapas físicos podemos encontrar dos tipos principales de acuerdo al tipo de resolución los mapas de baja resolución que son básicamente mapas citogenéticos basados en distintos sistemas de bandeo o en hibridación in situ cromosómico utilizando sondas específicas y los mapeos físicos de alta resolución obtenidos por marcadores moleculares como rflp ntrs rapids ets y ensamblaje de clones contiguos de secuencias conocidas en el caso de mapas cromosómicos en donde utilizamos en situ podemos utilizar sondas teloméricas que nos dan marcas en todos los cromosomas como se puede ver aquí en los puntos amarillos en los extremos de los cromosomas cromosomas con una sonda marcada con un fluorocromo sobre un fondo rojo dado por el yoduro de propilio que es da una tensión homogénea o podemos usar sondas centroaméricas no específicas de cromosoma como en este caso del ratón o sondas centroaméricas específicas como en el cromosoma 5 humano que está abajo a la izquierda o sondas para regiones cromosomas en particular y así obtener un pintado cromosómico como se ve en este cariotipo humano de la derecha y abajo uno de los tipos de mapas más comunes que se desarrollan en eucariotas a través de citogenéticas mediante el empleo de VAX que son cromosomas artificiales en donde se insertan porciones genómicas y que esas porciones se busca que sean específicas de cromosoma y en este caso se presentan a la izquierda una serie de marcas de los distintos VAX con distintas regiones genómicas sobre el cromosoma 1 del perro en el bibliograma se presenta el complemento cromosómico completo del perro complemento haploide indicando los distintos VAX que hibridan en las distintas regiones cromosómicas cromosómicas de todo el genoma en este esquema se muestra cual sería el procedimiento para realizar el ensamblaje y por lo tanto un mapa físico utilizando cromosomas artificiales de levadura que tienen distintas secuencias de etiquetas tenemos 5 YACS identificados con A, B, C, D y E y cada uno de estos YACS tiene secuencias bandera o marcas que permiten identificarlo y como estos YACS tienen secuencias solapantes del genoma algunos de ellos van a compartir la misma bandera o la misma secuencia etiqueta con lo cual nos van a permitir ir armando los contiguos de estas secuencias por ejemplo, si decidiéramos comenzar el análisis con el inserto que tiene el cromosoma de levadura E vamos a ver que este inserto el inserto es el fragmento de genoma que tiene ese cromosoma vamos a ver que este inserto tiene las etiquetas 9, 1 y 18 buscamos entre los insertos que tienen los demás cromosomas y vemos que el inserto que está en el cromosoma C presenta las secuencias 1 y 8 pero no presenta la secuencia 9 por lo tanto esto nos permite armar un contiguo con una región solapante común A, E y A, C y una zona propia de cada uno de los insertos de cada cromosoma a su vez C tiene las etiquetas 10 y 2 que buscando dentro de los insertos de los cromosomas A, A, E vemos que el cromosoma A presenta la región 2 pero no presenta ni la 10, ni la 8, ni la 1 por lo tanto podemos orientar A como dirigiendo de C y extendiendo así la longitud del contiguo armado A presenta las etiquetas 11 y 12 encontramos la etiqueta 2 en el inserto del cromosoma D y este D presenta las etiquetas 3, 4 y 7 de las cuales 4 y 7 se presentan en el inserto del cromosoma B de esta forma puedo armar el contiguo desde A hasta B ordenando cada una de estas regiones cromosómicas que estaban presentes como insertos en los cromosomas Jack que fueron utilizados para armar una biblioteca genómica de cualquier eucariota para terminar aquí presentamos un esquema comparativo entre lo que es un cromosoma con su patrón de bandeo indicado como ideograma a la derecha en amarillo y marrón con sus bandas principales en amarillo en el centro se presenta un mapa de ligamiento es decir, un mapa de recombinación la distancia en centimorgans está expresada en la columna de celeste y la distribución de locus en función de cada región en donde se indican que constituciones genómicas posee si tienen secuencias cortas polimórficas si tienen otro tipo de polimorfismo de ADN o si tienen genes etcétera de esta forma uno puede integrar la información que obtiene desde la citogenética desde el análisis de las frecuencias de recombinación y desde la genómica clare pura la señal en la encuesta la cinta la silla en la encuesta la encuesta perfecta Gracias.